Queríamos saber cómo están viviendo esta situación, qué dicen los mayores que tienen años vividos, que saben de la vida, que la han peleado, que la han luchado. Y estamos en comunicación telefónica con Valeria Cicimarra, quien es titular de Dos Hogares, precisamente. Hola, Vale, Cecilia y Andrea, desde Informadísimas. ¿Cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Vale, escúchanos, ¿cómo están viviendo esta situación? Estás en Dos Hogares, ¿verdad? En Dos, sí. En Paz, 343, San Lorenzo 749. Las abuelas están súper tranquilas, las nuestras por lo menos. Restringimos la visita, están súper acompañadas, estamos súper acompañadas, los familiares nos hacen videollamadas, ellas casi todas tienen celular. La verdad es que están tranquilas. Los nuestros, por lo menos, están tranquilos. ¿Cómo han tomado, precisamente, cómo han recepcionado esta decisión, teniendo en cuenta que muchos, precisamente, están esperando por ahí un día específico o un fin de semana para el encuentro con sus afectos? Lo tomaron muy bien porque todas lo entienden. Son abuelas casi todas autoválidas y abuelas que están razonando bien. Aquellas que no lo entienden también lo toman bien porque, ya te digo, están muy acompañadas por nosotros. Tenemos un grupo de familiares súper conscientes y que nos acompañan de todas las maneras posibles. Nos han tenido que ir a alcanzar cosas y algunos no nos pueden alcanzar, así que me acerco yo a los hogares a retirar lo que el paciente necesita. Así que, re bien por esa parte. Sé que estaban contentas porque ibas a venir a la tele y ahora se desilusionaron porque pactamos esta entrevista antes de esta cuarentena obligatoria y estaban todas prendidas a la tele porque querían verte. Están mirando, están escuchando. Contanos. Están prendidas a la tele, están escuchando, están mateando. Todas tienen su mate personal. Les estamos haciendo tecitos con limón, les hicimos tortas, facturas. Aprovecharon esto para pedirle más. Así que hasta pedirle un panqueño cuando él se le echen. Ah, se las mima un poquito más. ¿Qué pasa también, digo, más allá de, ustedes tendrán, por supuesto, todo un cronograma específico, rutinas, ¿qué pasa con el movimiento, con esto de, bueno, aquellas que precisamente puedan valerse por sus propios medios? ¿Qué pasa con esto, con la música? Vemos que es una compañía y hasta un pedido muchas veces. Nosotros seguimos haciéndoles todo desde nuestra parte. Bueno, lo que es ginesiólogo y acompañante terapéutico y eso se suspendió porque evidentemente ya no se puede entrar e ingresar a los hogares, así que por esa parte se suspendió, pero nosotros seguimos haciéndoles la parte de recreación. Bueno, yo soy acompañante terapéutica, les dejé juegos armados, las demás chicas también les dejaron mandalas para pintar, les dejaron juegos. Y son abuelas que leen, que pintan, nada. Y trato todo el tiempo de ponerle mucha música. Tenemos días de películas. Y nos falta el bailongo de jubilados, que este año no sé si se hará con esto, pero bueno. Ah, porque son, yo te cuento, Andrea, que van siempre a los bailongos, sábados de bailongo, que organiza el municipio. Y ahí siempre está Valeria con su grupo de chicas, que van con picadita, se toman sus fernecitos. Qué bien la pasan, ¿eh? Yo le dije que me guarde un lugar ahí. Ah, mirá. En breve, pero van con una onda espectacular. Bueno, yo te voy a ir a visitar. Claro. Báilanse, porque ella es más joven, ¿entendés? Báilanse, divierten, la pasan re lindo. Y bueno, la verdad que ustedes les dan un cariño muy, muy especial. Así que, cuando se levante esta cuarentena, bailaremos todos. Por supuesto. Estamos todos esperando. Estamos todos como muy ansiosos. Igual creo que hay que transmitir un poco de tranquilidad. Exactamente. De la dimensión de este virus, tenemos que estar más bien, más tranquilos. Yo creo en Dios y nos está acompañando el tiempo también. Vienen días de calorcito, así que nos viene acompañando. Claro. Porque cualquier gripe, cualquier cosa, nos va a asustar a todos. Al no poder salir, Valeria, caminan dentro del hogar, tienen patio, hacen caminatas, las que pueden, obviamente. Aprovechan, no sé, escalones, a tener un poquito de movimiento. En el hogar de San Lorenzo andan un montón, porque el hogar es muy grande y en el de Paz tienen patio, así que aprovechan el patio y aprovechan estos días de sol, que les encanta salir afuera a tomar sol. Están súper, súper tranquilas. Eso es lo que me da mucha paz a mí, porque pensé que como ellos son más grandes y estas cosas de la tele las asustan mucho, pensé que se me iba a complicar. Pero no, gracias a Dios, ayer estuve hablando con todas en los dos hogares porque me repartí un ratito en cada uno y están tranquilas. Están realmente tranquilas. ¿Y qué dicen de esto ellas? Les mando un beso. ¿Qué hacen? Están comiendo tortas, les dejamos hechas tortas, les compramos unos juguitos, algunos pidieron panqueques con dulce leche. Pero no es muy temprano, ya están con la torta. No, porque estaban esperando que ellos salgan a la tele. Ay, Dios mío, porque esos almuerzos extendidos están con el postre también. Aprovechan, las gordas comen. Claro, les encanta. Vale, ¿qué dicen ellas acerca de esta enfermedad? Digo, muchas han vivido, tienen mucha historia, han vivido enfermedades, cosas, no sé, se me ocurre la tos convulsa, todas esas enfermedades, muchas de ellas que las hemos superado. ¿Qué dicen de esto? Bueno, algunas quieren salir, ya te cuento. Las otras opinan que va a pasar como con la gripe A, que también estábamos todos muy asustados. Y por esa parte están como muy tranquilas. Igual Alfonso, que es el médico director, habló con ellas y les explicó que cuanto menos contacto tengan y cualquier cosa que ellas sientan raro nos comuniquen, va a estar todo bien. El lugar está súper higienizado, tenemos alcohol en gel en los dispensers, en las paredes, algunas tienen su alcohol en gel en su habitación, cada cual tiene su toallita, sus habitaciones tienen baño, así que se comparte el baño nada más que con las dos pacientes que están en cada habitación. Así que nada, por esa parte están bien. Y creen que la vamos a pasar así como la gripe A, pero bueno, yo creo que vamos más allá de todo por esa parte de que están con la tranquilidad de que está todo muy limpito, ventilado, entra mucho sol y desde ese lado están bien, están tranquilos. Bueno, vale, mandales un beso enorme a mis chicas, como les digo yo, y ya nos veremos prontito en algún encuentro. Sí, se debe timbear fuerte también ahí, ¿no? Ah, juegan las cartas. Las cartas, los dados. Las cartas a la lotería. Claro. Mirá vos. Y me imaginé, sí. Bueno, porque mi abuela me enseñó a todas esas... Estás en el Ecoloto, te recién estaba escuchando. Ah, mirá. ¿Viste? Ahí está, que sigan en el Ecoloto, que aprovechen que hay 10 mil pesos ahora en el pozo. Ay, que lo ganemos, así salimos de fiesta después. Van a estar chochas. Vale, te mandamos un beso enorme a hacerles extensivo este beso a todas las chicas que tenés ahí en tus hogares, estas personas hermosas, con mucha juventud vivida. Muchas, muchas gracias chicas por elegirme y por este llamado y gracias, las abuelas van a estar felices. Maestra, beso a todas y cuídense mucho. Bueno, Gabriel, Valeria, perdón, Cicimarra, titular de dos hogares donde están allí, bueno, con más medidas de precaución que el resto porque son una población vulnerable. Sí.